Todo empezó Con la bofeta Y el viento Lo dio al pasar Y así por fin Hoy echamos a andar Y ya perdió El que no vaya a parar Todo empezó En la confusión Y terminó Hacía un poco de amor Por el lugar En donde había que estar Y en donde hoy Vamos a resucitar Vieja en nuestro día Muere la losa fina Cierra la cocina Si, si no se va Pasa Juan con los muchachos Porque hoy Brilla en la iglesia En la resurrección Y en lo Abroquines Esta nuestra ilusión Día a día Era tan lluvia fría Porque hoy venimos Con una nueva visión Yo Todo Cambia Y todo Queda igual Cambia 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 Tu humanidad Te cuesta arriba Suena Tu 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 que te da la vida, que tendrás calma el resto de tus días, que seguirás como siempre fuiste, un combatiente que no supo rendirse, tendrás tu muerte aun con los años, porque el pasado no te hace daño, tendrás tu alma y tendrás tu cielo, bendito aquel que derrota el miedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!